Y recuerda Patricio, al haga al cliente, haz que se sienta bien. Just say something nice. Yeah gentlemen. Diablo. So Rene, how about those oral sessions? You're an idiot. Creo que exageraste un poco esta vez Patricio. Es sábado y sabes lo que eso significa. Hey que pedo banda luchística, sean bienvenidos a un nuevo video de AW Collision del 14 de octubre de 2023. Recuerda que si te gusta el video suscríbete, dale like, síguenos en TikTok y únete al canal para que aparezcas en los videos. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. Empezamos el show con la superestría categoría R. Edge. Haría su entrada, tomaría el micrófono y hablaría de Christian Cage sobre que no quiere hacer equipo con él. Pero obviamente saldría el campeón TNT Christian Cage, acompañado de mucha seguridad. Se subiría el esquinero y hablaría de que Edge se cree especial en el show de que manda Christian. Y también se burlaría de que Edge abrió el show mientras él va a hacer el main event de la noche. También que la protección es para Edge, no para Christian. Luego entraría el retador al campeonato TNT, Bryan Danielson. Venía para decirle que habló con Tony Khan y que esta noche ni los Chazaros ni Nick Wayne podrán estar en su combate para esta noche. Esto molestaría a Christian, pero ahora también entraría a Ricky Starks y Big Bill. Donde le dirían a Edge y Bryan que deberían demostrar el respeto a ellos ya que son los campeones. Así como él respeta a Christian. Pero Edge le dijo que se callara porque solamente es una mala imitación mini de la roca. Eso molestó a Ricky que también le dijo algo como de, oh, eso me mantuvo al borde del asiento. Y pues bueno, ya saben, borde en inglés es Edge y bueno, dijeron más referencias, pero mejor sigamos. Al final entraría en FTR donde retarían directamente a Ricky y a Big Bill por los campeonatos en parejas ya que tienen una revancha oficial. Aunque no esta noche ya que no tienen el alta médica. Pero que esta vez no tendrán mucha suerte. Luego Bryan que también se prendió retaría a Christian a su combate, que sea ahora mismo. Pero Christian mandaría a su seguridad que los atacaran. Aunque al final recibieron el Exclusion, el Big Rig y el Crossface mientras Christian y los demás escaparon. Después mostraron un video de MJF que se reunió con otras personas, otras celebridades y líderes deportivos. Como parte de una campaña nacional para discutir la sensibilización sobre el antisemitismo. Vámonos ahora con un combate por el Camerato de Televisión de Ring of Honor. Samoa Joe defiende su título contra Willie Mack. Empezarían ambos con los agarres donde Willie buscaría derribarlo con unas tacleadas. Pero Joe ni se movería. Así que Joe ahora lo atacaría tomándolo fácilmente con un lazo para después darle de golpes en el esquinero. Willie contestaría con una derribada y una patada sacándolo del ring para hacer una plancha cruzada. Regresando de los comerciales, Willie seguiría con el dominio pellizcándolo. Para después aplicar una bala de cañón, pero la cuenta llegaría solamente a dos. Después tendrían una guerra de golpes y machetazos donde Joe lo mandaría al esquinero. Donde Willie contestó con una patada, pero aún así lo castigaría con una Big Boot y un Centón. Willie contraatacaría con más golpes. Sin embargo, Joe lo atraparía en una contralona. Willie también lo sorprendería con la Stoner, pero la cuenta llegó solamente a dos. Tomaría altura, pero Joe se levantaría para detenerlo y ahora sí rematarlo con el Muscle Buster para llevarse la victoria reteniendo su campeonato. Posteriormente CJ Perry, o Lana, fue entrevistada y mandó un mensaje a sus futuros clientes. Que sí han tenido que les roban su reflector y se sienten molestos. Pues con ese sentimiento es la historia de su vida y por eso quiere ayudar a la gente. Quiere guiar personas. Fue a IW para crear campeones y estrellas. Lanzó el mensaje al vestidor de que si necesitan orientación y quieren ser campeones, pues la busquen. Action Andretti apareció para decir que sería un beneficio grande para el que CJ Perry lo maneje. Y dijo que está a una llamada de distancia. Y también le dijo su nombre por si no lo conocía. Parecía que estaba como ligando. Pero bueno, sigamos. Luego de los comerciales mostraron otro video de Danhausen. Y en el mismo video se mencionaba que ya casi es hora de su regreso. Y también aprovechó para hacer promoción de su máscara. Y mató a dos pájaros de un tiro grande de Danhausen. Vámonos ahora con un combate entre Jules Robinson y Christopher Daniels. Iniciaría Jules rápido atacando a Daniels con el forcejeón que después salió del ring escapando. Volvería al ring donde Daniels ahora se encargaría de él castigándolo con unas derribadas también lastimándole el brazo. Jules lo mandaría contra las cuerdas sacándolo para que los gongs atacaran a Daniels. Y regresando de los comerciales, Daniels volvería a tener el control aplicando unos suplexes y lazos para aplicar un Death Valley Driver. Jules después contraatacaría con un derechazo mandándolo al esquinero para la bala de cañón. Y ahora sí rematarlo con el Jules Luz para llevarse la victoria. Y después del combate, J. White le daría un anillo de diamantes a Jules Robinson casi como proponiéndole matrimonio. Para después atacar a Daniels usando el anillo como lo hace MJF. Y después Jules Robinson tomó el micrófono para decir que MJF no es el único que puede noquear perdedores usando un anillo. Jules dijo que consiguió ese anillo que llevaba en TJ Maxx por $25 dólares solamente. El miércoles ganará la batalla real y luego le quitará el anillo a Maxx. Entonces lo va a ir a empeñar o vender y el Bang Bang Gang se irá de vacaciones ya que no necesita nada en su mano. J. White después tomó el micrófono para decirle a Maxx que le están pasando estas cosas por su culpa de MJF o sea, el mismo. Es su culpa porque lo atacó con su máscara del diablo. Maxx no tiene amigos y lo destrozarán. Iniciarán cuando Jules le quite el anillo de diamantes y terminará en full year cuando Jey se convierta en campeón mundial de AEW. Y J. White dijo que hace las cosas mejor que MJF y todos lo sabemos. Y si no están de acuerdo tiene dos palabras para aquellos. Posteriormente mostraron un video de Dustin Rhodes que anunció que volverá a Texas el siguiente miércoles para ganar la batalla real y luego irá por el anillo de diamantes de MJF. Pero más importante es que quiera la oportunidad de convertirse en campeón mundial de AEW. Su camino a la gloria empieza este miércoles donde todo inició y donde las leyendas viven para siempre. Tras los comerciales Nick Wayne fue entrevistado. La entrevistadora le avisó que el miércoles tendrá una entrevista con su madre y Jim Ross y Nick preguntó que para qué. Si acaso eso era para explicar lo que le hizo a Darby. Pues entonces el miércoles el mundo y su madre se enterarán. Vámonos ahora con un combate entre Kyle Fletcher y Boulder. Iniciarán con el forceje donde Boulder usó su fuerza lanzando a Kyle al esquinero. Seguirán con el forceje donde Boulder seguirá lanzándolo aplicando un levantamiento militar. Kyle lograría sacarlo del rincón una patada para después volar haciendo un tope. Busquen un suplex pero Boulder lo revirtiría aplicándoselo. Tomaría altura sin embargo Kyle lo bajaría con un bombazo para ahora sí rematarlo con una patada y una dormilona dragón para llevarse la victoria fácilmente. Después del combate de Acclaim fue entrevistado. Ellos recordaron que han sido campeones por 48 días. Max Caster quería hablar sobre MJF y que ojalá vea el gran trabajo que estaban haciendo. Pero Billy lo interrumpió para decir que si significa mucho para él todo este asunto de MJF pues que también para ellos. Pero necesitaba trabajar en su habilidad para relacionarse porque es malo. Ha sido un poco agresivo y lo ayudarían ya que Billy sabe sobre las mujeres y Anthony sabe sobre los hombres. Así que le pidieron tiempo a René Paquette y se reunieron para darle un consejo para que le dijera algo lindo y no la primera mamada que se le viniera a la mente. Que sea un caballero. René volvió para que Max practicara y Max le preguntó qué tal sobre las oral sessions. Se refería a su podcast pero se malinterpretó y René le dijo que era un idiota. Además le dijo a Daddy Ass y Bowens si eso era lo mejor que podían hacer. Pero luego aparecieron los de la ex asociación de Jericho, Daddy Magick, Ulhanhan, Daniel García y Jake Heger. Ellos aparecieron para exigir un combate y terminar con todo lo del tijereteo porque ya era algo viejo. Y lanzaron el reto para la siguiente semana en Collision. Jack Clem aceptó el reto y Daniel García iba a bailar pero Jake Heger regresó y lo detuvo. Vámonos ahora con un combate por el camionato TBS. Chris Statlander defiende su título contra Sky Blue. Iniciarán nada más con el forcejeo para después pasar al llaveo contra llaveo. Sky buscaría unas tacladas aunque Chris le daría un codazo. De todos modos Chris le daría una contralona con un candado y unos lazos. También aplicando un suplex y la mandaría al esquinero donde Sky contraatacó con una patada y una desducadora entre las cuerdas. Regresando de los comerciales Sky seguiría con el dominio con unas patadas hasta que Chris la sorprendió con un mortal. Un rodillazo y el Blue Thunder Bomb pero la cuenta llegaría solamente a dos. Sky contraatacaría esquivando el discos Lariat para hacer un atornado de DT. Subirán al esquinero donde Sky lograría bajar a Chris con un bombazo pero después Chris la atraparía aplicando una contralona. Tener una guerra de golpes y patadas donde salió mejor Sky haciendo una combinación de rodillazos. Ya para terminar buscaría el Code Blue pero Chris lo revertiría al Saturn de Night Fever para llevarse la victoria. Reteniendo su campeonato. Después del combate Chris quería darle la mano a Sky Blue pero llegaría Willow Nightingale para detenerla y ella ayudaría a Sky Blue a levantarse. Luego Kyle Fletcher pidió tiempo en backstage para primero desearle lo mejor a Mark Davis en su recuperación y luego como Kyle quiere probar que es uno de los mejores luchadores en el mundo a pesar de su corta edad. Pues retó a Kenny Omega un combate para este miércoles en Dynamite. Cuando volvieron mostraron un video de la facción ingobernable en el que explicaban que se necesita para ser un ingobernable. Y se necesita ser incontrolable, desmadroso, imparable y Rush apareció para decir que está de regreso y con una agrupación de cabrones. Dralístico, Preston Bans y José van a humillar a rudos y técnicos y le darán en la madre a todos. Y nos recordó que... Vámonos ahora con otro combate entre Keith Lee y Turbo Floyd. Empezaría Floyd callando a Keith Lee de que disfrute los cánticos del público. Buscaría un ataque pero Keith se lo quitaría fácilmente con una catapulta para después lanzarlo de nuevo y ahora sí rematelo con un bombazo para llevarse rápido a la victoria. Y después veríamos en backstage a Shane Taylor Promotions viendo el combate. Después Miro dijo que sabe lo que pasará ahora que su esposa está aquí. La búsqueda de oro la hará más viciosa y molesta y día tras día, semana tras semana, hasta que no quede nada. Así que lanzó una advertencia mientras agarraba a Xion Andretti del cuello y está dispuesta a destrozar a cada hombre que pretenda a su esposa y eso es una promesa. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartela donde este miércoles en Dynamite tendremos la Battle Royale Dawson. Para donde el ganador se ganará un combate contra MJF por el anillo de diamantes. También tendremos una nueva película Pitera de Tony Storm. También tendremos a Penta el Cero Miedo contra Jay White y también Sting va a estar hablando con los fans. Y por último también tendremos la entrevista de Jim Ross con Nick Wayne y su mamá. El viernes siguiente en Rampage tendremos una lucha por la corona libra por libra mexicana entre Místico y Rocky Romero. También tendremos en Dynamite a Kyle Fletcher contra Kenny Omega. Y para Full Gear tendremos a MJF contra Jay White por el Campeonato Mundial de AEW. Y la siguiente semana tendremos a Miro contra Action Andretti en Collision. Y ahora sí con esto nos vamos con el pinche perro main event de la noche por el Campeonato TNT. El y American Dragon Brian Danielson retaba al padre del año y cara de TNT Christian Cage. Nick Wayne y Luchasaurus estaban vaneados de ringside y por cierto durante la presentación bajaron las luces como en cierta empresa que detestan. Y además la lucha no tenía límite de tiempo. Iniciaron con forcejeo y unos agarres. Christian aguantó bastante bien pero tuvo que buscar las cuerdas cuando Brian hizo un candado con sus piernas. Continuaron forcejeando hasta que Christian tuvo que retirarse cuando Brian le quería hacer una llave al brazo. Más adelante Brian aplicó la tapatía o Romero Special, salió donde el ring y Brian lo mandó contra la barricada. Siguió con las patadas, lo metió al ring para doblarlo con el bow en arrow, lo agarró para hacerle un pin pero no ganó. Entonces Christian le castigó el brazo y presumió de sus músculos. Le siguió castigando el brazo, Brian se recuperó pero falló un David Headbutt. Christian retomó el castigo al brazo, se dieron de cabezazos y Brian lo sacó del ring. Pero Christian bloqueó un tope y en el apron Brian le quiso hacer un suplex alemán pero el campeón le dio una patada y le aplicó un suplex pero con la mano en la espalda para destrozarle más el brazo. Siguió con lo mismo, tuvo el control, lo sacó del ring y fue a más de lo mismo. Volvieron al ring y Christian quería hacer un superflex pero Brian lo bloqueó y conectó unos cabezazos. Luego tumbó al campeón y aplicó el David Headbutt. Cuando se pusieron de pinter cambiaron golpes y cabezazos, Brian lo evitó y conectó el running elbow, le sacó algo de sangre, conectó unas patadas, continuó con el tope y las misil drop kick. Los dos ya estaban cansados, ambos evitaron ataques hasta que Brian conectó unas patadas en el esquinero. Brian después hizo una racarana pero Christian contraatacó haciendo el paquetito, se agarró para convertirlo en un sunset flip y después aplicó una plancha y la cuenta solamente llegó a dos. Christian buscó después el kill switch pero Brian lo bloqueó y conectó las patadas pero Christian fue más listo y lo derribó pero de una forma que le castigara el brazo. Después falló la lanza porque Brian conectó un rodillazo y la patada a la cabeza, fiel a su estilo, le pateó también la cabeza con la super patada. Preparó el running knee pero Christian madrugó con la combinación de lanza y kill switch, el dragón no cayó y después aplicó el running knee. La cuenta igual solamente llegó a dos y de inmediato aplicó el level lock. La cara de TNT llegó a la cuerda pero Brian lo arrastró al medio del ring pero no podía completar las llavas por su brazo. Entonces entró Big Bill para distraer al árbitro, Ricky Stax también aprovechó para entrar para golpearle la cabeza con el título a Brian y Ricky se hizo el muertito y Christian nada más solamente tuvo que hacerle la cuenta para retener el campeonato. Luego de la lucha se unieron Luchasaurus, Nick Wayne, FTR, Edge y se armó un desmadre y los buenos se quedaron con el ring. Nick Wayne se quedó solo y se comió una lanza y el show terminó con los jóvenes talentos de Christian y Adam Copeland intercambiando miradas. Y bueno banda hasta aquí el resumen de AEW Collision del 14 de octubre de 2023, un gran show con buenos combates, esperamos que les haya gustado el video, si fue así dejen su like. También pueden unirse al canal por tan solo 10 pesos, queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo. Teore Matt, Jairo Muñiz Hurtado, Euba C, Dimo Black 98, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica y Genaro Tavares Lara. También recuerda activar las notificaciones para que mañana no te pierdas nuestro video donde vamos a poner los dos videos juntos de esta semana cuando compitieron en los martes NXT y AEW. Y también recuerda solamente disfrutar del wrestling. Bye. Porque somos mejores que ustedes. Chambea, jala, cabroñas no te quedan balas, chambea, jala.